Y a menos de un mes del regreso a clases, es muy importante mantener al día la inmunización de nuestros hijos. Por esa razón, Baptist Health Community Outreach anunció el miércoles ubicaciones que ofrecen vacunas gratuitas para el regreso a la escuela. En el centro de Arkansas ofrecerán clínicas de inmunización gratis para niños de 12 años o más que regresan a la escuela. En pantalla pueden ver un listado de los lugares con sus fechas y horarios disponibles Antes de que el niño pueda recibir cualquier vacuna, debe tener sus registros de vacunación y prueba de cobertura de atención médica. Comuníquese al 501-202-1540 para registrarse previamente o para obtener más información.